Así. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a empezar con la clase, a continuar con este tema porque ya hemos estado estudiando previamente todo lo que son las funciones vitales de los seres vivos. ¿Cuántas son las funciones vitales de los seres vivos? A ver, ¿cuántas? Nutrición y reproducción. Ahora, ¿nos falta cuál? La de reproducción. Ya hemos visto las dos anteriores. Entonces, para nuestra clase, ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy. Aprender, reconocer, aprender a explicar esta función, la de reproducción. Ahora, ya sabes, y mira, como te he vuelto a repetir las clases anteriores, ¿qué son las funciones vitales? ¿No? Son acciones, funciones, como su nombre le dice, que los tienen que realizar los seres vivos, los tienen que realizar sí o sí. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Si no las realizaban, no se puede mantener con vida. Mira acá, se mueren, ¿no es cierto? Si no se alimentan, se van a morir, pues, ¿no? Siempre la tienen que realizar, ¿no? Siempre tienen que relacionarse con su medio ambiente. Y también, si no se reproducen, bueno, allí nada más queda la especie, ¿no es cierto? También es importante que continúen la especie y sigan reproduciéndose. Entonces, son importantes esas funciones y todos los seres vivos las deben realizar para poder mantenerse con vida. Profesora, yo tenía un pez que se reproduciéndose. Y después, no sé qué pasó al día siguiente, vi a mi pecera y murieron todos los peces que reproducieron, o sea, cuando estaban chiquititos. Ah, sí. Y la mamá murió también. Sí, yo tenía un pez que se me murió. No sé qué pasó, Luis. No sé qué habrá pasado. De repente le cayó, este, o, ah, ¿qué habrá pasado, verdad? ¿Qué habrá pasado algo raro? De repente el agua ahí está un poco contaminada, o de repente alguna sustancia, algo le cayó, nadie se le cuenta. Sí, yo tenía dos pececitos, encima me compré una pecera grande y se murieron. Sí, pues, hay que estar el agua siempre, si tiene mucho cloro, por ejemplo, hay que estar siempre filtrando, esa agua tiene que ser especial, ¿no? No puede ser solamente el agua de caño, por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Son muy delicados, ¿no? Son muy delicados, hay que tener un cuidado especial cuando se cría peces, ¿ya? A ver, entonces, habíamos dicho, ya vamos a continuar con las funciones vitales, ¿sí? Sí, pero dicen que los peces traen mala suerte. Ay, no sé, eso no lo sé. No sabía. Ahora voy a preguntar a alguien por acá, a ver si sabe de eso que traen mala suerte. A ver, vamos a continuar, ¿ok? Las funciones vitales me habían dicho que eran tres, ¿no es cierto? Ya se las saben ustedes muy bien, excelente, la de relación, la de nutrición y la de reproducción. Y el día de hoy vamos a ver la tercera, ¿no? De reproducción. Ahora, cuando yo te hablo de reproducción, ¿no? Me refiero a dos tipos de reproducción, son dos los tipos de reproducción. La asexual y la sexual, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Asexual, sexual. Mira, en la sexual solo va a haber un progenitor, un padre, nada más. Mira, si tú miras la imagen acá, una estrella de mar. De esa estrella, de mí, mira, acá le parten un brazo y de ese bracito va a salir una nueva estrella. Y la estrella que le cortaron el brazo le va a crecer. De un solo padre han surgido otro nuevo ser, mira acá. Esa es la asexual. En cambio, la asexual, mira, tiene que haber macho y hembra. Cada uno aporta, ¿qué cosa? Sus gametos, o sea, los espermatozoides y el óvulo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Cuando se juntan van a formar el cigoto, que después va a crecer y va a dar origen a un nuevo ser, un nuevo individuo. Acá está, mira. Ya, el hijito, el ratoncito. El sexual es el ser humano, ¿no? Claro. Y la sexual misma. La sexual, en verdad, también en muchos animales tiene reproducción sexual y algunas plantas también, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Te voy a dar ejemplos y todo. A ver, entonces, empezamos con la reproducción asexual, ¿ya? Empezamos con esta reproducción. A ver, un ratito los que me están escribiendo al chat. En la sexual, solo un progenitor, solo un padre, por así decirlo, ¿ya? Y en la sexual, siempre macho y hembra, ¿no? Siempre tiene que haber, ¿ya? Para aportar cada uno un gameto, un óvulo, un espermatozoide. En cambio, acá en la sexual, no. ¿Cuáles son las características de la reproducción asexual? Mira allí, las que han aparecido. Un progenitor, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? No hay células sexuales, o sea, acá no va a haber óvulo espermatozoide, porque no hay macho y hembra. Y los hijos, ya, los que los hijas, las crías de esto, de este tipo de reproducción, van a ser idénticos al padre. ¿Por qué? Porque ha salido de su mismo cuerpo prácticamente, tiene la misma información genética, los mismos genes. O sea, es igual, es prácticamente igual. Entonces, en ese tipo de reproducción, los hijos, las crías, son idénticos al padre, al progenitor. Ya son idénticos. Recuerda, solo hay un progenitor, no hay células sexuales, no hay óvulos, no hay espermatozoide, y los hijos van a salir idénticos al progenitor. ¿Ya? A ver, ahora, viendo esto, vamos a ver cuáles son los tipos de reproducción asexual. Mira, tenemos esto. Mira, bipartición, se llama fisión binaria, también, pero el nombre es un poquito más difícil, de repente recordar. Bipartición, ¿ya? B-2, ¿no es cierto? Partición, partir, partir en dos. Bipartición. Esporulación, tenemos la gemación, la fragmentación y la reproducción vegetativa, que en este caso sería la de las plantas. ¿Ya? Las otras cuatro vamos a verlas que se dan en animales, pero hay una por ahí que se da también en plantas. Ahora, hay otro tipo de reproducción asexual que no lo he mencionado ahora, ¿ya? Que de repente lo toco en otra clase. ¿Ya? Pero esas de acá son las que vamos a estudiar ahora. Oye, entonces empezamos con la reproducción asexual por bipartición. Su nombre ya lo dice. Bipartición, partir en dos. A ver, mira acá. Por ejemplo, la célula, ¿ya? ¿Qué pasa? Empieza a crecer de tamaño, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que hay un momento en que ahorita se divide en dos. Y ya está, en dos hijas. ¿Quiénes tienen este tipo de reproducción por bipartición? Las bacterias. Ahí está, en una bacteria. ¿No? Que está llena de pelitos. Esos pelitos se llaman pilis, ¿no es cierto? Y flagelos, que son las colas, ¿ya? Y usan esta cola para poder empujarse, moverse. Y los pilis, los vellitos que tienen acá, lo usan para pegarse a la superficie. Por ejemplo, si entra una bacteria a tu estómago, va a usar esos vellitos, esos pilis que tiene, para poder pegarse a tu estómago, ¿ya? Entonces, ese tipo de reproducción, ¿quiénes la realizan? Las bacterias, ¿ya? Solamente, ¿qué hacen? Crecen, empiezan a crecer un poco de tamaño, y luego lo único que hacen es dividir todo lo que tienen, lo dividen en dos. Y lo reparten, y se separan. A ver, vamos a ver acá una imagen, mira. Profesora, ¿y eso pasa en la vida real? Sí. O sea, en el cuerpo de las células. Sí, mira, mira, ahí tienes la imagen, mira, mira lo que está pasando. Mira, esa bacteria, ¿cómo se está dividiendo en dos? Y eso es lo que va a hacer una bacteria cuando entra a tu organismo. La bacteria entra, ¿no es cierto? Inmediatamente una bacteria que provoca enfermedad, porque también hay bacterias buenas, ¿sabes? Entonces, imagínate que entra una bacteria patógena que son las que producen enfermedades. Entra a tu cuerpo. Inmediatamente esa bacteria, va a querer colonizar. O sea, va a querer hacerla, va a querer que tu cuerpo sea su nueva casa. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a reproducirse. Así lo que estás viendo ahí en la pantalla, mira, que empieza a dividirse, bipartición, o sea, partirse en dos, y empieza, mira, y la hija se divide, y la hija, las dos hijas que se han creado, se dividen cada una en dos, y así sucesivamente. Y luego de unas horas, ya tienes pues ya miles, miles y miles de bacterias en tu cuerpo. ¿De colores puede salir? Eh, no necesariamente de colores, pero ahí la imagen la han puesto así para que veas y distingas cómo se van dividiendo. Pero, este, cuando empiezan a dividirse ya... ¿Y qué colores? O sea, ¿de qué color? ¿De qué color? No necesariamente tienen un color, ¿ya? Porque cuando lo observas en un microscopio, se observa más o menos una tonalidad. Muchas veces depende, porque para ver en un microscopio, tú tienes que usar tintes, porque si no, no puedes ver, los objetos microscópicos no se pueden ver, tienes que usar muchos colorantes. Entonces, muchas veces cuando veas una célula, vas a verla del tono, del colorante que le has agregado, por eso que muchas veces las muestras de las células las ves de color morado, de color rosado, de color azul, porque hay tintes que se llaman azul de metileno, el anaranjado de metil, entonces esos tintes, ¿no? De color, diferentes colores, esos son... Entonces no tiene un color específico. No, no tiene un color específico. No tiene un color específico. Cuando tú lo observas en un microscopio, por ejemplo, una célula, en verdad, si lo quieres observar así nada más, no la vas a poder ver. Tienes que ponerle tintes, colorantes, para poder... Y luego que lo pones ahí, la muestra en tu microscopio, recién la puedes ver. Pero mientras no tenga el tinte, no se puede ver, porque muchas veces no, como que no capta. O sea, es como si fueran transparentes, por así decirlo, ¿no? Entonces es necesario ponerle el tinte. ¿Ya? A ver. Espera, ya la alguien acá me habla. Recuerden que en el chat a veces... Porque sí, porque sus estructuras son tan pequeñas que necesitamos ponerles esos colorantes para poder observarlos. Siempre las células, para poder observar, siempre se tienen que poner colorantes. Aunque hay algunos, por ejemplo, en las células vegetales, ya las células vegetales tienen unas estructuras que les dan color. Por ejemplo, ¿por qué crees que observas las flores de determinado color? Tienen ahí unas sustancias que le dan color, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es verde la planta? Por ejemplo, las células, porque las células tienen unas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la planta, la clorofila, que le va a dar ese color. Entonces, cuando tú observas una célula de la planta, ¿no? No la vas a ver de color verde necesariamente, ¿no? Porque vas a tener que usarla. Tú vas a ver cuando está allí el color ahí en la planta, pero cuando tú vas a observar en el microscopio, tienes que ponerle sí o sí un colorante para poder observar, ¿ya? Porque no captan, no captan, la luz no llega allí por completo para poder observar la tonalidad o el color. O muchas veces, inclusive, son transparentes, ¿ya? Son transparentes, o sea, tú no puedes observar a simple vista el color. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, te estaba explicando que cuando llega una bacteria entra a tu cuerpo, por ejemplo, y quiere colonizar, empieza a hacer este proceso de bipartición y en unas horas ya tienes miles de bacterias en tu cuerpo y tu cuerpo, ¿cómo se va a defender? Tu cuerpo, inmediatamente, sube la temperatura, ¿no? ¿Por qué sube la temperatura? Porque para las, cuando tienes temperatura alta, no te empieza a dar fiebre, ¿no es cierto? Te toma la temperatura y dice, uy no, mi hijito tiene 38, tiene 39 fiebre y ya tu mamá está loca que quiere llevarte al hospital. Ahora, ¿qué pasa acá cuando te sube la temperatura? Es tu cuerpo que está tratando de defenderse. ¿Por qué? Porque cuando tienes temperatura alta, las bacterias no se pueden reproducir tan rápido como lo hacen. Ya no pueden hacer ese proceso de bipartición. Es como que ya, y no soportan temperaturas altas. Es como que tu cuerpo empieza a defenderse y por eso te da la fiebre. Ahora, cuando tienes fiebre muy alta, ya muy, muy, muy alta, allí sí tampoco es bueno. O sea, tu cuerpo, mira, está produciendo la fiebre, pero a veces no puede controlar porque ya hay demasiada cantidad de bacterias, sigue con fiebre, sigue con fiebre, sigue con fiebre, y te sube tanto la fiebre, entonces tu cuerpo mismo ya no puede hacer determinadas funciones que tiene que realizar porque la temperatura alta tampoco es buena. Y profesora, ¿hay células buenas y malas? Claro, las células malas, por ejemplo, producen tumores, las que producen cáncer, esas son células malas, malignas, ya, son células malignas. Son células que ya se han transformado, ¿no? Por distintos procesos se han transformado y ya no son células. A ver, acá vamos a observar otra imagen, mira acá, quiero que vean, la han puesto allí rápido, ¿no? Pero en verdad este proceso dura algunas horas, ¿ya? Porque las bacterias se toman ahí unas, dos, tres horas para empezar a reproducirse, pero mira cómo aumentan, ¿ya? Cómo aumentan, mira las bacterias. ¿Ya? A ver, ahí esta vez. Ahora, todas las bacterias no son malas, ¿ah? En nuestros intestinos tenemos bacterias buenas que ayudan más bien a la digestión. Cuando tú ves tu yogur, por ejemplo, y te dice, ah, yogur con lactobacillus, dice allí, ¿no? Lactobacillus, ¿qué es lactobacillus? Bacterias, son bacterias buenas que viven en tu estómago, ¿ya? Entonces, cuando tú veas yogur que dicen probióticos, probióticos, te vas a dar cuenta, sea más observador, bueno, ahorita ustedes no salen, pues, ¿no? Cuando en algún momento de repente pueden salir, o cuando compren en su casa, si tienen yogur con probióticos, lee, donde dice, dice lactobacillus, o, ¿no? Algún nombre por ahí, eso no es otra cosa que bacterias. Es yogur que le han agregado unas bacterias, pero de las buenas, ¿ah? Porque no todas las bacterias son malas, ¿ya? Entonces, allí puedes ver, mira, de nuevo, mira, cómo se dividen en dos, y las hijas que han salido se siguen dividiendo en dos, y se siguen dividiendo en dos las hijas, las hijas, y así sucesivamente, mira, llega un momento en que hay una colonia de bacterias, ¿ya? Ahora, acabamos de ver la reproducción por bipartición, ahora vamos a ver por esporulación, pero acuérdate que también hay otras, mira, gemación, fragmentación, reproducción vegetativa. A ver, esporulación, esporulación viene de esporas, esporas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Mira acá, acá por ejemplo, vemos un hongo, ¿ya? Mira acá, el hongo está lanzando sus esporas. ¿Ya? A ver, a ver un ratito, un ratito, que se choca, alguien que está hablando. La esporulación, mira acá, puedes ver, ¿qué es lo que va a pasar acá en la esporulación? Mira acá, mediante esporas, lo que te estaba diciendo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que dentro de una célula, por ejemplo, se empieza a dividir, a dividir, y luego, cada parte que se ha formado, cada núcleo, por así decirlo, se va a encerrar, ¿no? Va a agarrar, se va a encerrar con citoplasma, y luego, estas células se van a reventar y van a salir así las esporas. ¿Ya? Se han formado esporas en la parte de adentro. Entonces, cuando se revienta acá esta célula, salen todas las esporas. Ahora, mira acá, cuando salen las esporas, ¿ya? Se liberan las esporas, caen, entonces ya crece un nuevo ser. Por ejemplo, los hongos tienen esta reproducción por esporulación. Ahora, algunas plantas también realizan reproducción por esporulación, ¿ya? Porque hongos, musgos y helechos son los que tienen ese tipo de reproducción. ¿Ya? Los musgos son esas plantitas chiquititas de color verde que cuando los tocas a veces se deshacen, que crecen alrededor de los pozos o crecen en tu techo cuando llueve mucho. ¿Has visto que se pone verde? Como una alfombra verde. Ya, eso de allí es musgo. Los musgos son unas plantas, ¿ya? Unas plantas muy simples que tienen este tipo de reproducción por esporas. Los hongos también te había dicho y los helechos. Mira, los helechos son estas plantitas. Ajá, exacto, crecen en la humedad. Muy bien. Mira acá, por eso que a veces en invierno es donde crecen los musgos en tu techo, ¿no es cierto? En invierno especialmente. A ver, de repente alguien tiene una planta de leche en su casa porque se usa mucho como planta de adorno. Si tú has observado un helecho en la parte de abajo cuando yo es adulto, en la parte de abajo, ¿no? Porque acá le han dado vuelta este lecho. Para que puedas observar. Tiene estas cositas negras que le crecen y dentro de estas cositas que se llaman soros están las esporas. Una vez que sueltan las esporas los helechos se reproducen. ¿Ya? Esporulación. A ver, nuevamente, ¿cuál era el primer tipo de reproducción asexual que vimos? ¿Cuál era? A ver si me dices si te acuerdas. Binaria. Ah, este, muy bien. Bipartición, ofición binaria. Bipartición, ofición binaria. Ahora, esporulación, las esporas, ¿no es cierto? ¿Y quién te había mencionado de ejemplo en reproducción por esporulación? A las bacterias. Hongos, musgos, helechos. Ajá, hongos, musgos y helechos. Bacterias, recuerda que era de bipartición. Bipartición, bacteria. Esporulación, hongos, musgos y helechos. Ahora vamos a ver el tercer tipo, de gemación. ¿Ya? Vamos a ver el de gemación. A ver, en el de gemación tenemos como ejemplo acá la hidra. ¿Qué es la hidra? Ahora vamos a ver, es un pequeño animal que crece en agua, ¿ya? En un animal acuático, pero minúsculo, mide centímetros nada más. ¿La rana? No, 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 la hidra, la hidra, la hidra. Vamos a ver, a lo de repente no lo conoces porque no es tan común, es un organismo que crece en aguas dulces normalmente, ¿ya? Pero ahora te voy a explicar cómo se reproduce este ser, la hidra. Mira, en el cuerpo le empieza a surgir como una especie de, mira, un bultito. Y ese bultito sigue creciendo y sigue creciendo cada vez más. Y llega un momento que ya es tan grande y ya no puede estar acá pues se cae solito. ¿Ya? Y mira acá. Entonces, gemación, como dice acá, brote esos yemas, o sea, le brota algo acá del mismo cuerpo y surge del cuerpo del progenitor. ¿Ya? Es realizado, como dice acá, por animales como las esponjas, los corales, las hidras, ¿no? Y algunas plantas como los cáptulos. A ver, vamos a ver acá. La hidra, ¿ya? A ver, ya te había explicado, ¿no? Qué era lo que pasaba en el cuerpo de la hidra. Acá está una hidra, mira. Mira, mira aquí. Es un animal acuático, es minúsculo, ¿ya? Forma parte ahí del plantón y es alimento de animales acuáticos también. Ahora la hidra tiene este tipo de reproducción. ¿Qué pasa? En su mismo cuerpo le empieza a surgir, ¿no? Empieza a surgirle, a crecerle como un bulto, un bulto, y así sucesivamente hasta que cae y ya, salió otro hijo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, mira, mira, acá podemos ver la hidra, ¿no? que es un animal que es un animal de agua dulce normalmente. ¿Cómo le está creciendo su yemita? Mira, y le está creciendo incluso con todo y su bracito, ¿no? Entonces, allí, y luego va a caer, ¿no? Va a llegar un momento en que esto va a caer, la yema, cae. Entonces, esto es gemación, ¿ya? La hidra. Otro, a ver, nuevamente, mira acá, acá ves en esta imagen, mira cómo le crece, cómo le crece acá, mira, tiene sus tentáculos y cómo le va creciendo la yema, ¿no? Le crece, le crece hasta que va a llegar un momento en que va a caer, ¿ya? Ahora, acá vemos, esta de acá son las esponjas, ¿ya? Las esponjas de mar. Las esponjas de mar son animales que viven ahí pegados en el suelo, en el fondo del mar. No es como tú los conoces de Bob Esponja, así que camina, se va para todos lados y trabaja y todo. No, las esponjas de verdad son animales que están pegados, viven quietos en el fondo del mar, ahí adheridos en la superficie del mar, ¿ya? Ahora, como su nombre lo dice esponjas, porque antiguamente sacaban a estos animales, los cortaban, ¿no? Y luego las usaban como esponjas para bañarse. Ahora tú usas esponjas artificiales de repente, ¿no? Pero son, pero antes se usaban las esponjas naturales que las sacaban, ¿no? Del mar, que eran estas esponjas, estos animales que los cortaban y los usaban después. Tienen la misma contextura, así son suaves, con agujeritos, así para poder bañarse, ¿ya? Entonces, ¿Y Miss? Sí. ¿Y por qué? Bob Esponja Escuadrado. Porque es un creador, es un dibujo, su creador lo quiso hacer así. ¿Ya? Pero, este, en verdad son así, ¿ya? En verdad son así las esponjas, ¿y qué va a pasar? Este le va a crecer también una yemita, mira acá, va a surgir un nuevo hijo, y luego va a llegar un momento en que se va a desprender, ¿ya? Sí, pero ahí en donde la, en la anterior imagen, entonces, ¿quién la embaraza o sale así de repente en la mente? No, nadie, nadie, es como que, es como por eso que es asexual, asexual, solo el padre, automáticamente, ella se forja, ya es así, pero tiene ese tipo, solo hay un progenitor, exacto, un progenitor, no hay, en ese tipo de presos es asexual, todos los que estamos viendo hasta ahora son asexual, siempre que ella te diga asexual, es solo un progenitor, o sea, nadie sale embarazado acá, es del mismo, un ser, que es por distintos procesos, como el de acá, el de Gema. ¿Y de la madre? No, no hay padre, no hay madre acá, pues, es lo que te he dicho. Ah, o sea, no tiene sexo. Ajá. Ya, a ver acá, mira acá, el cactus, mira acá, le está creciendo una yemita, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en algún momento? ¿Qué pasa con la yema? Cuando crece mucho, se cae. Se cae. Ajá, se cae ya, y va a producir un nuevo ser, va a dar origen a un nuevo ser. Ahora, vamos con el siguiente tipo de reproducción. Bipartición. ¿Cuál era el ejemplo de bipartición? ¿Qué ejemplo te había dado? Bacterias. Bacterias. A ver, por exploración. Ongos. Ongos. Ongos, muy bien. Muy bien. Helechos. Helechos. Muy bien. Y musgo. Excelente, los musgos también. Ahora, la de gemación, ¿qué ejemplo te había dado de gemación? La hidra, la hidra, y el cactus y los esponjas. Excelente. Hidra, cactus, esponjas. Ahora vamos a ver fragmentación. Fragmentar. ¿Qué es fragmentar? Romper, partir, ¿no es cierto? Entonces, por fragmentación va a pasar así, mira, este de acá es un gusano, se llama planaria, porque su mismo nombre lo dice, es plano. Lo cortan en tres partes, y de cada parte va a surgir una nueva planaria. ¿Ya? Este tipo de reproducción por regeneración, por así decirlo, quienes lo realizan, la planaria y la estrella de mar. ¿No? La estrella de mar, yo te voy a mostrar el ejemplo al principio. Cómo se divide el cuerpo del progenitor en varias partes, y cada parte va a dar origen a un nuevo ser, a un nuevo individuo. ¿Ya? Mira acá, puedes ver acá un gusano planaria, mira. Planaria, ¿no? Por eso su mismo nombre lo dice, Mira, es totalmente plano. ¿Ya? Ahora, acá nuevamente, ves otra imagen de la otra planaria, ¿ya? ¿Qué pasa si esa planaria, por algún motivo, este, se parten dos? ¿De cada parte va a surgir una o dos? ¿Ya? Por fragmentación, ¿acuerdo? ¿Ya? Ahora miren la estrellita de mar, para allí en ese caso, ha perdido tres brazos, ¿no? Tres brazos, y ahora nuevamente, ves que le están creciendo otros tres bracitos más. ¿Qué quiere decir? Que esa estrella de mar, ha dado origen en ese momento a, o sea, previamente a otros tres estrellitas, porque tú sabes que de cada brazo surge una nueva estrella. Ah, ya, y después le crece. Así sucede realmente. Sí, mira acá, fragmentación, mira, de un bracito que se parte, surge una nueva estrella, y a la estrella que ha quedado, ese brazo le va a crecer, no es que se vaya a quedar así, sin brazo. ¿Ya? Mira acá, ese de acá, mira, se pierde en el brazo, ¿y qué pasa? Después le crece, ¿ya? Y del brazo que ha caído, va a surgir una nueva estrella. ¿Ya? A ver, continuamos con el último tipo de reproducción asexual, ¿ya? Y hemos visto, mira, bipartición, esporulación, gemación, fragmentación, ahora reproducción vegetativa, que como su nombre se lo dice, donde se da en vegetales, ¿ya? En plantas. Ahora, en la reproducción vegetativa tenemos cinco tipos, tubérculos, bulbos, rizomas, estolones, y esquejes. Ahora, ¿por qué es asexual? Porque las plantas, en las flores, tienen allí, ¿no? Hay algunas flores que son macho, algunas flores que son hembra, ¿ya? Allí tienen sus partes masculinas y femeninas. ¿Y cómo se van a reproducir? Cuando tú sabes que los insectos transportan el polen, ¿no es cierto? Y el polen lleva lo que vendrían a ser los espermatozoides. Y lo llevan a otra planta que tenga la parte femenina, donde está el ovario, el óvulo, y cae el polen, y allí ya crece, ahí la fruta, ¿no es cierto? Que la fruta vendría a ser... ¿Y cómo se sabe que una planta es, o sea, es hombre y... Macho, hembra. Ah, porque tú tienes que observar la flor, tienes que conocer cuál es la parte masculina, que son los estambres, y la parte femenina, que son los pistilos. Pero eso de repente ya lo vamos a ver en otra clase, vamos a estudiar bien cuáles son las partes masculinas, las partes femeninas, ¿ya? Para que aprendan a reconocer una flor, o una planta si es macho o hembra, o hay plantas que tienen flores que son macho y hembra al mismo tiempo, se llaman hermafloditas. Pero eso ahora no lo vamos a ver, vamos a concentrarnos en esto por ahora, ¿ya? A ver, entonces, yo te estaba explicando, aunque vamos a ver ahora una parte, la reproducción sexual, vamos a ver, de todas maneras te voy a explicar, ¿ya? Se te está diciendo que la reproducción sexual en las plantas se va a producir con la parte masculina, con la parte femenina, ¿no es cierto? Las esporas que se van a transportar. En cambio, acá no, acá no va a intervenir el macho, la hembra, no. Acá, como te había explicado, es reproducción asexual donde solo hay un progenitor. Entonces, de una parte de la planta, va a surgir un nuevo ser, ¿ya? En este caso, mira, vamos a ver el primero, ¿ya? Este tipo de reproducción es exclusiva de plantas. A ver, vamos a ver primero qué es por tubérculos. Ahora, cuando yo te digo tubérculos, por ejemplo, el primero que vas a pensar, la papa. Ahora, si yo te digo el qué es la papa, te voy a decir raíz. No, la papa es un tallo. Y todos dicen, mi, pero si está debajo de la tierra. Ya, es un tallo subterráneo. Pero es un tallo, un tallo que se ha modificado, se ha cambiado su forma, y almacena sustancias, ¿no? Porque la papa almacena almidón, ¿ya? Almidón. Entonces, la papa es un tallo, un tallo modificado, ¿ya? Y es un tubérculo. ¿Por qué? Cuando yo quiera sembrar papa, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Simplemente agarro una papita nueva y la planto, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen los agricultores, ponen las papitas y crecen. Porque la planta de papa, también puede tener su reproducción sexual, con las flores, ¿no es cierto? El polen, viaja, y así sucesivamente. Pero esa reproducción es muy lenta, toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué es más fácil? La reproducción vegetativa por tubérculos. Ponder una papa y sembrarla, ya está, eso es más fácil. Y que de ahí de la papa va a surgir un nuevo ser humano. ¿Ya? Es más fácil, más rentable para los agricultores, porque necesitan menos tiempo, necesitan sacar, pues, sembrar y cosechar para tener más platita. Mis, y su, ahí la raíz está afuera. Ahí sí, porque, mira, ahí ya lo están desenterrando las papas, ¿no? Porque ya están ya casi para cosechar, ya. O sea, cuando tú plantas una papa, las... papas están adentro en la arena. Claro, crecen debajo de la tierra. ¿Pero qué crees? A veces cuando compra tu mamá la ropa del mercado, está llena de tierra. La sacan ahí. Ajá, de arena. Ajá, la sacan ahí. A ver, ahora, otro tubérculo vendría a ser ese de acá. A ver, ¿lo reconoces? ¿Qué es? A ver, ¿alguien lo reconoce? ¿Papaguayro? No, parece, ¿no? Pero no, no es papa. ¿Papuquito? Muy bien. Ay, si come, a ti te gusta el hoyuco, ¿no? A ti te gusta. A ver, el hoyuco, el hoyuco. Ya, va a crecer ahí debajo de la tierra también. Ahora, otro tubérculo es esto de acá. A ver, ¿lo reconoces? ¿Qué es? En ensaladas, de repente los comido. Ay, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? ¿Rábano? ¿El rábano? Sí, bien. Rábano, rábano, rábano. El rábanito. Rábanito. Rábanito, rábanito. ¿Les gusta el rábanito? Más o menos. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Más o menos, Andrés. No les gusta. Hay que estar con mucho limoncito, ¿no? Mucho esto para que esté bien. Si no, es un poco amargo, ¿no? A ver, luego también, ¿qué es esto? Camote. Mira acá, el camote también es un tubérculo, ¿ya? Camote, rábano, rábano, yuco. La yuca no, la yuca sí es una raíz. Ya la yuca sí es una raíz. A ver. Ah, encurtida, sí le gusta acá a Edgar. Aquí no. Ah, muy bien. No, sí, encurtida es bien rico, ¿no es cierto? A ver, ahora sí, vamos a ver el siguiente tipo de reproducción vegetativa. Mira, bulbos, bulbos. Es similar al de tubérculo porque también es un tallo, que también está semi enterrado. A ver, ¿quiénes se reproducen por bulbos? A ver, mira acá. ¿Qué es esto de acá? Ajo. El ajo, muy bien, el ajo. Acá ves una plantita de ajo y en la parte de abajo, que es un tallo, que es medio subterráneo también, que es un tallo medio ensanchado, crece allí el ajo. Y también tenemos a la cebolla, ¿ya? Son bulbos, bulbos, le dicen así. ¿Ya? Mis, y cuando sal, por ejemplo, cuando salgamos la cebolla, este, la planta, la parte de arriba no sirve, o, ¿qué pasa? No, acá cuando tú compras la cebolla, ya la han cortado toda esta parte de acá, ¿no es cierto? Pero, acá la cebolla de todas maneras está almacenando sustancias, que si tú la pones en agua, con el tiempo, con los días, no semanas, vuelve a crecer la plantita de nuevo. Ya, vuelve a crecer. Entonces, ¿qué es bulbos? ¿Qué es bulbos? Los bulbos son tallos, así como las, los tubérculos. Ah, largo. Tallos que se han modificado, mira, han pecido de esta manera acá, y almacenan sustancias. ¿Para qué? Para dar origen a la planta. ¿Por qué almacenan sustancias? Porque esas sustancias son nutrientes, que le van a servir a la planta. Entonces, almacenan, como que guardan, guardan ahí sustancias. Por eso que las papas son así, porque almacenan almidón, por ejemplo, ¿no? Almidón. Y a ver acá. Nuevamente, la reproducción vegetativa. Ya hemos visto tubérculos, bulbos, la cebolla y el ajo. Ahora a ver, rizoma. A ver, vamos a ver cuál es el ejemplo de rizoma. A ver, esto de acá. De repente ahí no lo distingues muy bien. A ver. A ver acá. ¿Ahí lo reconoces ya? A ver ahí. Ah, muy bien, el kion, ¿cierto? Que a veces cuando lo pone tu mamá en tu sopita de pollo, te confundes con papá amarilla y le das un mordisco y luego te... ¡Mif! 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 Y pica cuando lo muerdes también! Sí, pica, pica. Pero es muy bueno, ¿ah? El kion tiene muchas propiedades medicinales. A ver, ahora, mira acá, ¿por qué es rizoma? Rizoma viene de raíz. El kion, el engordado de kion es rico. ¿Ah, sí? Ah, sí, creo que sí he probado yo uno. También hay uno que venden que yo he probado, pero cuando he comprado me dieron cuando compré sushi una vez. ¡Mif! ¡Mif! El kion le da sabor a la sopa, así dicen. Sí, le da saborcito, pues. Y al chaufa. Ajá. Ya, a ver, vamos a explicar acá lo del rizoma, ¿ya? El kion es un rizoma, por ejemplo. También es otro tallo, mira, pero también es subterráneo. ¿Y cómo crece? Mira, echado, así. Crece de manera horizontal. Entonces, mira, cada cierta distancia sale una planta, mira acá. Acá, otra nueva planta. Y acá, y va a seguir saliendo otra planta acá. Y así sucesivamente. Entonces, de un solo progenitor van a salir varios hijos, ¿ya? El kion crece así, ¿ya? Rizoma se llama. Vamos con el siguiente, ¿ya? Hemos visto ya tu ver... Nacen de... Debajo de la Tierra. Ajá. Mírate. Pero casi todos nacen de los... O sea, los tres nacen de la Tierra. Sí, ahora vamos a ver otro que... Ahora vamos a ver otro que ya no hace eso, ¿no? Hemos visto tubérculo, bulbo, rizoma, ahora estolones. ¿Quiénes son los que tienen reproducción mediante estolones? ¿Ya? A ver la fresa. Mira acá. ¿Qué pasa con la fresa? Mira, la fresa ya es una plantita que muchas veces es una... El tallo, sale un tallito por acá y va a crecer así, mira, horizontal. Y llega un momento en que ese tallo como que se fija al suelo y le empiezan a salir raíces. Y sale la nueva plantita. Y de acá esta plantita, nuevamente, mira, se va a un tallito así, crece la superficie del suelo, ¿ya? Y nuevamente crece otra plantita. Ya después, ¿qué hace la persona? Sí, en caso de una persona... Como si se estuviesen agarrando de las manitos. Ajá. Después llega una persona y ¿qué hace? Lo corta por acá, ¿no es cierto? Y ya tiene diferentes plantitas de fresa, ¿no? Normalmente los que cultivan, ¿no es cierto? Lo cortan acá, lo cortan. ¿Y en una plantita cuántas fresas salen? No, eso depende. Pueden salir 20, 30, dependiendo del tamañito de la plantita. Entonces, ¿crecen de qué? De tallos rastreros. Acá, mira, tallos que están a la superficie del suelo. Ahora, la plantita de fresa, normalmente las fresas crecen siempre pegaditas al suelo. Y por eso dicen, hay que lavarlas bien, porque si las rían con aguas contaminadas, y como han estado en contacto con el agua contaminada, y las fresas también, entonces por eso muchas veces, ¿no? Lava bien las fresas, te digo. Porque puede pasar, ¿no? Nunca sabe. A ver, ya, mira, hemos visto ya la reproducción por estolones, ahora vamos a ver por esquejes. Esquejes. Ahora, en esta reproducción por esquejes, no es una reproducción natural. Las otras que te he explicado, sí, se puede dar solito en la naturaleza, normal. Pero en este tipo de reproducción por esquejes, interviene el hombre. ¿Por qué? Porque es así, mira, de una plantita, por ejemplo, le cortas una ramita, la pones a remojar en agua unos días, y esa ramita le empiezan a salir raíces, y luego vas y otras plantas ya, lo pones en tu maceta, en tu jardín, en donde sea. Entonces, el hombre ha sido el que ha intervenido, le ha cortado un pedazo de rama, ¿no? Y allí va a surgir. Ahora, ¿qué plantitas, por ejemplo, se le pueden hacer esquejes? De la planta, la vid, que es la planta de la uva, ¿ya? Por ejemplo, es un ejemplo de plantas esquejes, las rosas también. Tú muchas veces vas, qué bonita una rosita, la cortas una ramita, la pones ahí, la siembras, y ya con los días, ya sale, ya, y ahí crece una, la planta va a crecer. Porque algunas plantas, cuando tú cortas, ya no sé. Ah, sí, sí, no todas, no todas. Tiene que ser una planta, pues, que tenga las características, las células, ¿no? Que se reproduzcan constantemente, entonces, ya, son unas plantas, determinadas plantas, no todas, si no se te muere, pues imagínate, ¿no? A ver, ahora sí, con eso terminamos con la reproducción asexual, ¿ya? Asexual. Ahora vamos con la reproducción, ¿qué cosa? A ver, espérate, espérate, la reproducción sexual. Ya te había explicado las características, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá. Ya te había dicho que habían, ¿no? Participaban dos progenitores, cada progenitor, que aportaba los gametos, o uno da los óvulos, otro espermatozoides, y cuando se juntan, van a dar origen a un nuevo ser, ¿no es cierto? Ahora, este nuevo hijo, esta nueva cría, no es idéntico a los padres, es parecido. Por más que tú digas, no mi, pero yo soy igualita a mi papá, ya, eres parecido, pero no eres una copia exacta, porque tu ADN, tus genes, tienen un poco de tu mamá, un poco de tu papá, ¿ya? Entonces, los hijos siempre van a ser parecidos a los padres, pero no como en la reproducción asexual, que eran idénticos, ¿ya? Acá son parecidos. Ahora, vamos a ver en la reproducción sexual, ¿ya? La reproducción sexual en animales. A ver, la reproducción sexual en animales, ¿no? Ya te había dicho, macho, hembra, que dan origen a un nuevo ser. Siempre cada uno va a aportar, miren, en este caso, por ejemplo, la gatita, el óvulo, el macho, el gato macho, el espermatozoide, se juntan, se fecundan, se forma el cigoto, ¿no? La hembrita queda preñada y luego con los meses sale el gatito, ¿no es cierto? Una nueva cría que se parece a ambos padres, ¿no? Ahora, de repente, tú dices, pero mi gato salió, mi gato, pero mi gato salió plomo y mi gato es anaranjado, los dos son anaranjados, ¿por qué salió plomo el gatito? Él no es su papá. No, sino que muchas veces, tú sabes que uno tiene la información genética de sus padres, ¿no? De repente la gata tuvo de sus padres o alguno de ellos es anaranja y ya, pues una de las crías le salió anaranja. Ahora, la reproducción sexual tiene tres fases, ¿ya? Tres etapas. ¿Cuáles son? La producción de gametos, ¿qué son los gametos? Ya sabes, óvulos y espermatozoides. ¿Qué más? Fecundación, es cuando se juntan el óvulo y espermatozoides, y desarrollo del cigoto, que el cigoto se llama, una vez que se junta el óvulo con el espermatozoide, se llama cigoto, el desarrollo del cigoto, ¿ya? A ver, vamos a explicar uno por uno. La producción de gametos, ya sabes acá, ¿cuáles son los gametos? Óvulos y espermatozoides. Ya habíamos estudiado, ¿no? ¿Dónde se formaban los óvulos? En los ovarios. ¿Y los espermatozoides? ¿Dónde se forman los espermatozoides? ¿Dónde? En los testículos. Muy bien. En los testículos. ¿Quiénes respondieron? A ver, para poner... ¿Quiénes fueron? A ver, dígame, porque no me salió acá el nombre. En los testículos. Ya, ¿pero quiénes respondieron? Quiero saber. Paukar, Andrea. Paukar. ¿Y quién más? Yo respondí, Leonardo Paukar. Ya, muy bien. Riera también. Ya, muy bien. Siempre sé, cuando digo qué respondió, me dicen su apellido, ya, para anotarlos rapidito. A veces no me parece. También, ¿quién más? ¿Qué más dijo? No lasco. Está bien respondido. Ya, 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 ya. Sino que a veces no me aparecen acá los nombres de los cuales participan. Otras veces sí, por eso pregunto, ¿ya? Entonces, la primera fase de la reflexión sexual es que tienen que producir los gametos, producir los óvulos y los espermatozoides. Recuerda que los espermatozoides se producen en los testículos, ¿ya? Ahora, la, a ver, la segunda fase, fecundación. Vamos a ver la segunda fase, ¿ya? La fecundación es cuando ya se junta el espermatozoide y el óvulo. Y cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, ¿qué se formaba? El cigoto. Acuérdate, se junta espermatozoide y óvulo y eso, ¿no? Se juntan los dos y se forma un cigoto. Ahora, la fecundación puede ser interna o externa. ¿A qué me refiero? Si la fecundación se realiza dentro del cuerpo de la hembra, es interna. Y si se realiza fuera, externa. A ver, vamos a ver. Los peces, por ejemplo, tienen externa. ¿Qué pasa? Mira, la hembra bota sus óvulos al agua, los libera, sí, los suelta, nada más. Y el macho también libera sus espermatozoides en el agua. Mira, y se juntan en el agua los dos, ¿no? Algunos no se van a poder juntar, pues, ¿no? Pero otros sí. En el agua mismo se juntan, se juntan allí y se forma, pues, el cigoto, ¿no es cierto? El huevo, el cigoto, que, ¿no? Cuando se juntan, se juntan, entonces va a crecer ahí un nuevo pececito. ¿Ya? Y así pasó. Ahora, estos nuevos pececitos, sí, estos pececitos, pues, este, si están en el mar, en el río o algo, siempre, no tiene tantas probabilidades de sobrevivir, porque muchas veces son alimentos de otros peces más grandes. Ahora, en la fecundación interna, mira acá, acá podemos ver fecundación interna, por ejemplo, mira, el gallo y la gallina. ¿Qué hace el macho? Mira, introduce acá, mira, acá introduce, en este caso su culo acá, porque no tiene pene, introduce acá, mira, a la hembra y le pasa sus espermatozoides. ¿Ya? Entonces, esa es fecundación interna, porque mira, la formación del cigoto, todo eso se va a dar dentro del cuerpo de la hembra, dentro del cuerpo de la hembra. Acá, no, la fecundación externa, mira, los peces han liberado sus espermatozoides o sus óvulos en el agua, y ahí que cada uno ya se encargue, que se junte, no se junte, ya no importa. En cambio, en cambio acá no, mira, acá el macho, dentro del cuerpo de la hembra va a dejar sus espermatozoides. Esa es fecundación interna, ¿ya? A ver, vamos a ver si nos da tiempo para ver acá un videíto de fecundación externa, ¿ya? A ver, tenéis un ratito, creo que no he puesto compartir, a ver, voy a parar un ratito, para poner compartir, a ver, y así, y a ver, creo que no funciona el video, si no, después voy a tratar de arreglarlo, ¿ya? Creo que no funciona el video, no sé por qué. Después lo voy a volver a intentar, ya hay un video de fecundación externa de los peces, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces, la, a ver, mira acá, en la fecundación, sea interna o externa, al momento de juntarse el óvulo con el espermatozoide, va a ser eso, mira, el espermatozoide va a introducir, pero recuerda, ¿acuerdas que solamente llegaba a introducirse la cabeza y la cola se separaba, ¿no es cierto? Y la cola salía, ¿no? La cabecita nada más entra. Solo un espermatozoide llega a entrar, y fecundar ese óvulo. Y luego cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué se forma? El cigoto. El cigoto, muy bien. ¿Quién dijo? Candela. Ah, muy bien, Candela. El cigoto, ya el cigoto. A ver, ahora, primero, se producen los gametos, espermatozoide, óvulo, acuérdate, los óvulos se producen en los ovarios, los espermatozoides en los testigos. La fecundación, ya hemos visto que puede ser interna o externa. Interna, si el macho introduce los espermatozoides y la fecundación se da todo dentro del cuerpo, la hembra, o externa, si se da afuera, como los peces. Ahora vamos a ver el desarrollo del cigoto. El desarrollo del cigoto puede ser de dos maneras. Puede ser dentro de un huevo, o puede ser en el aparato reproductor de la hembra. Por ejemplo, ¿no? Mira, ves acá. En este caso hablamos de ovíparos y vivíparos. Si se desarrolla dentro de un huevo, el cigoto, quiere decir, pues, ¿no? Como las aves, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las gallinas, va a poner su huevo, su cigoto, ¿ya? Su cigoto va a crecer allí dentro del huevo. En cambio, cuando se desarrolla el cigoto dentro del vientre de la madre, normalmente crece en el útero, ¿no es cierto? Crece en el útero, ¿no? Y llega un momento en que la mamá lo para, ¿no es cierto? Tiene que parir a la cría, ¿no? Y nace la cría viva, por eso se llama vivíparos, o sea, porque no, simplemente sale del cuerpo de la madre, ¿no? Nosotros somos vivíparos, ¿no es cierto? Nosotros somos vivíparos, porque la madre, pues, da a luz, ¿no? Crecemos en el vientre de la mamá, ¿no? Y luego da a luz para que nosotros, ¿no? Para este, cuando llega el momento de nacer, ¿no? En cambio, ovíparos es cuando, o sea, el cigoto se ha desarrollado dentro de un huevo, ¿ya? Eso es ovíparos. Claro. A ver. Vamos ahora sí con la reproducción sexual de las plantas, ¿ya? A ver acá, este de acá. Y era lo que te había explicado, mira, justo lo que me estabas preguntando. En las partes de la flor, cuando estudiamos en algún momento las partes de la flor, vamos a ver que la flor tiene su parte masculina y su parte femenina, sus órganos, ¿no? Masculinos y femeninos. Este de acá, que ves que es como una botellita que está en el centro, ¿ya? Esto se llama el pistilo. Pistilo, ¿ok? El pistilo es la parte femenina. Y esto de acá, que ves así como una especie de antenitas, ¿ya? Que tienen con la cabecita, ya. Todas estas antenitas se llaman estambres, y son la parte masculina. Estambres, pistilo. Acuérdate, estambre, pistilo. ¿Ya? Ahora, dentro del pistilo acá, en la base, en la parte de abajo, vamos a encontrar allí los óvulos, el ovario, que es todo esto de acá, y dentro del ovario, los óvulos. Ahora, los estambres, ¿dónde van a llevar los espermatozoides? Acá, mira, el polen está acá, 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 y de acá lo va a liberar. Ahora, en el caso de esta flor, tiene la parte femenina y masculina al mismo tiempo. Esta es una flor hermafrodita, porque tiene, es macho y hembra al mismo tiempo. ¿Ya? Se puede dar esos casos, sí. Ahora, mira, ¿cómo se da la reproducción sexual en las plantas? ¿No? Por el viento, por los insectos, ¿qué pasa? Transportan el polen hacia otra flor, y esa flor se va a transformar, y va a dar origen al fruto. O sea, dentro del fruto están las semillas, ¿sí o no? ¿No? Cuando te comes una manzana, adentro están las semillas, ¿no? Lo que le decimos pepas, ¿no es cierto? Y ahora, cuando siembras esas semillitas, cuando germinan y crecen, van a dar origen a un nuevo ser, a una nueva planta. ¿Ya? Entonces, acuérdate, ¿no? Acuérdate que es así. Primero, ¿qué tiene que hacer? Transportarse el polen, la polinización, que puede ser mediante insectos, que ayudan, el viento, ¿no? Luego ese polen llega a otra flor, ¿no? Entra, ¿no? A la parte femenina, que era esta botellita, que era una forma de botellita que te había dicho. Entra el polen acá, los espermatozoides fecundan, acá están el ovario, acá están los óvulos, ¿no? Y de acá, ¿qué va a surgir acá? De acá crece el fruto. Esto se transforma en fruto, ¿ya? El fruto de acá. Y dentro del fruto está la semilla, que tú sabes que va a dar origen a una nueva planta, ¿no? Cuando germina. ¿Ya? A ver, ahora. Acá vemos la polinización, mira, ya te había explicado, ¿quiénes ayudaban? Normalmente los insectos, las abejas, por ejemplo, ¿no? Que se les pegan, al polen se les pega a su cuerpo, porque tienen como vellitos, se les pega, entonces esa abeja cuando va a viajar hacia otra flor, allí le va a dejar el polen, y sin querer va a polinizar, y va a hacer que se junten el espermatozoide de una planta con el óvulo de otra planta. A ver, mira acá, acá vemos una abeja que se ha llenado de polen, mira, ¿ves todas esas bolitas, esas cositas? Esa abeja se ve que ha estado yendo de flor en flor, y mira, se le ha pegado todo el polen. Ahora esa abeja cuando vaya hacia otra flor, ahí va a soltar gran cantidad de polen, y va a colaborar, los insectos son muy importantes, en la reproducción de las plantas. Mira acá esta abeja, mira cómo está yendo a buscar el néctar de la flor, pero a su vez, mira, se está llenando su cuerpo de polen. Y cuando viaje hacia otra flor, va a llevar el polen, que tiene los espermatozoides, y así lo va a fecundar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se fecunda una flor? Mira, acá tenemos una flor, ¿no? Que ha sido fecundada. Ahora esta parte de acá, de la flor, se va a empezar a transformar, va a empezar a crecer acá, y va a formar el fruto, pues, y acá crece tu fruto, mira, tu fruto, ¿ya? La de origen acá, tu manzana, por ejemplo. Con esto, a ver, voy a hacer las preguntitas de la clase, ¿ya? Las preguntitas de la clase. Y a ver, el que quiera participar, levanta la manito, ¿ya? Vamos a hacer antes de terminar, unas cinco preguntitas, para darles puntitos a todos. A ver, primera pregunta, a ver, ¿quién me dice cuáles son las características de la reproducción asexual? A ver, levanten la manito ahí, y a ver, pardo levantó la manito, recuerden levantar la mano, no en la cámara, sí, no, sino, recuerden que tienen que, a ver, vamos a poner un ratito acá. Es que es un nuevo ser, no sé, de una sola persona, no de, o sea, de un individuo. Ajá, de un individuo surge un nuevo ser, ¿no es cierto? Y de que hay varias formas, como el de, las bacterias que es, el físico binario, creo que era, ¿no? Fisión binaria, sí. Fisión binaria, las bacterias que se dividen, la ponenciación, de las, de los, ¿musgo? Ah, esa es, esporulación, esporulación, de los musgos, y de los helechos, también tienen, sí, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, no te preocupes, porque me has mencionado la principal característica, que es que solo hay un progenitor, ¿no es cierto? Un padre, por así decirlo, muy bien, muy bien, te voy a poner tu puntaje, excelente. A ver, siguiente pregunta, no se olviden, levantar la manita ahí al costado, no así no, porque yo no estoy, no los veo a todos, quiero que levanten allí, ya saben, la opción ya les expliqué, de levantar la manito allí mismo, ¿no? Que sale una manito azul, no la que aplaude, esa no, ni no la de Tamsab, la de esta de acá tampoco, sino la de, esa no, porque si no, no me va a salir, no me aparece, si no, no me aparece tu participación. Y a ver, aquí no está aplaudiendo, por ejemplo, no, ese no, tiene que ser levantar la mano, hay otra opción, todos saben, ¿no es cierto? Y hemos hecho antes. Y ahora sí, a ver, ¿cuál? Esa, 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 ajá, esa manito azul. Y a ver, ahora sí, a ver, siguiente pregunta, a ver, vamos a ver, ¿qué me da ejemplos de reproducción mediante bulbos? A ver, ¿qué plantas se reproducen mediante bulbos? Y a ver, no lasco, a ver, no lasco. La cebolla. Excelente, la cebolla, ¿no es cierto? Pero había otro más, ¿cuál? El ajo. ¿El ajo? El ajo. El ajo, el ajo, muy bien, el ajo, ya, muy bien, no lasco, ahí tienes puesto tu punto. A ver, ¿quién me da, a ver, bajo la manito para nuevamente participar, ¿quién me da ejemplo, a ver, el ejemplo que puse de reproducción mediante rizoma, rizoma, acuérdate, rizoma, a ver, Cárdenas. Las fresas. No, este, no, a ver, a otra personita, a ver, que se acuerde mediante rizoma. ¿Quién? Paukar, a ver. ¿El guión? Excelente, el guión, muy bien, Paukar. El guión, pues no te acuerdas que te había explicado cómo crecía el guión, así, horizontal, ¿no es cierto? Crecía horizontal debajo de la tierra, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, otra preguntita. ¿Quién me da ejemplos, a ver, de qué seres se reproducen, mediante gemación? Gemación. A ver, acuérdate, gemación. A ver, Garriazo. Las estrellas del mar, la hidra. Muy bien, excelente. La estrella del mar, la hidra, ¿no es cierto? No, perdón, la estrella del mar es fragmentación. La hidra sí es gemación, porque acuérdate que la hidra le crece como el bultito, le crece el bultito, la estrella que cae. La hidra y el cactus. El cactus. Y la esponja también. También, muy bien. ¿Quién dijo flores, no es cierto? Flores también, muy bien. Flores, no sé. Se la cortó de las esponjas, ¿no es cierto? De las esponjas, ¿qué es? Te he dicho ya que las esponjas son animales que están allí quietos en el fondo del mar, ¿no? No están allí de un lado para otro andando, ¿no? A ver, siguiente pregunta. Acuérdate que estrella del mar, este, estrella del mar es fragmentación, no gemación, ¿eh? ¿Quién me da ejemplos? A ver. Ya, a ver, no, otra pregunta, otra pregunta. La fecundación es de dos tipos, a ver, ¿quién me dice cuáles son esos dos tipos? A ver, levante la mano, ya saben la conexión. A ver, aquí no. ¿El lóbulo y el premortozoide? No, he dicho, el tipo, el tipo de, ay, se me fue ahorita. El tipo de fecundación, ahí está, el tipo de fecundación. El tipo de fecundación. Ay, ¿quién respondió? Pero me ha respondido sin que le diga. Tienen que levantar la manito, por favor, por favor. Pero ¿quién ha respondido de todas maneras? Ya la voy a considerar, y aunque sea algo de punto. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Quién fue Pauca? Fue Bernardo. Ah, Bernardo, ya. Ya, entonces, recuerden levantar la manito. Pero sí, la fecundación es interna y externa. Y a ver, ¿quién me da ejemplo de quién tiene fecundación externa? A ver, levante la manito, ¿ah? Fecundación. Ay, dije que levante la mano. Ya, si no, la próxima vez, le voy a descontar, punto. Ya, y a los peces, muy bien, los peces. Ya, pero la próxima si no, le descuento, ¿ah? Porque si le están quitando oportunidades, no se cuento. Las gallinas. Muy bien, muy bien, las gallinas tienen interna, interna. Acuérdate que el macho introduce los espermatozoides al cuerpo. También cuando los espermatozoides y los óvulos salían afuera al exterior al agua, entonces ahí sí era este externo. A ver, una última pregunta antes de que se vaya. Ah, a ver, la, ¿quiénes ayudan en la polinización? A ver, ¿quiénes ayudan en la polinización? Ya, a ver, alcas. Las abejas. Muy bien, las abejas. También ayudaban otros, a ver, este, por ejemplo, las aves también. Aves también pueden ayudar, por ejemplo, los colibrí, ¿cierto? Los colibrí. El viento. El viento, excelente, el viento, el viento también. ¿Ya? Ahora sí, no se preocupen los que no han participado, ya saben que de otras clases también tienen puntitos, y tienen que estudiar, ¿ya? Tienen que estudiar para la ciudad, la siguiente clase, que van a tener una práctica en Cubicol, la siguiente clase. Tengamos, sea solamente la clase de Cubicol, o sea, suma, lo que sea, van a haber una práctica, si os, de todas maneras, si os, su doctora, la práctica, ni siquiera la subo, no se olviden de resolverla, por favor. Pero ahora no, la siguiente clase. Sí, dime. la práctica que usted dice, ¿lo vamos a hacer en clase, o tenemos que imprimirla y hacerlo? No, 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 solamente entrar a Cubicol, ¿no, Miss? Ajá, solo marcan las respuestas en Cubicol. Sí, Cubicol, no te preocupes. Pero Sara, hace otra pregunta. A ver, una preguntita más, que ya tengo que terminar la clase, porque ahí tengo otra clase, un ratito. Ya, Miss. ¿Yo he terminado la clase? Sí, ahora sí, ya acabamos de terminar. Ah, ¿querías que otra pregunta? Me dijiste, no, no, pero es que ya no puedo, porque ya terminé con las preguntas, y tengo que ir a otra clase, tengo que ir a otra clase ahora, con otros grados. ¿Ya? Ahora sí, cuídense, vayan a almorzar, yo sé que muchos están con hambre, y que les duele la panza. Adiós, Miss. Vayan, por favor, cuídense mucho, ¿ya? Ok, buenas tardes, que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Chao, Gracias, bye, bye. Chao. Chao. Bye. Buen día.